Danza Kuduro Las manos arriba, sin duda sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar las fuerzas del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quemas por dentro y lento te convierte en tierra Danza Kuduro Con una mano arriba, sin duda sola, da media vuelta Y sacude duro, no te quite ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Y sacude duro Balanza que es una locura Danza Kuduro No te canse ahora, que todo solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Clyde Kuj Lieения Oyey iiii iiii iii Oyey iiii 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 quindi missologna you are the musicist Cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza tu duro, no te canses ahora, esto solo empieza, mueve la cabeza, danza tu duro. Cintura sola, da media vuelta, danza tu duro.